Bueno, eso habría que preguntarle al gobernador que tiene hasta el 30 de noviembre de este año para ingresar el presupuesto 2025. Nosotros vamos a insistir en que las prioridades en la hora de ejecutar las políticas públicas provinciales tienen que estar dadas en seguridad, en educación y en salud, cuestiones que no estamos viendo reflejadas en los presupuestos anteriores y que sí hay que ajustar en los gastos exorbitantes que tiene el Ejecutivo en cuanto a sus funcionarios. A ver, yo vuelvo a repetir algo que vengo diciendo desde principios de año. Hay un funcionario cada 50 habitantes en todo el Estado provincial, incluyendo los municipios. Y si solamente tomamos al Ejecutivo provincial, sin el Legislativo y sin el Judicial, tenemos un funcionario cada 200 habitantes en la provincia de Catamarca. Eso es una monstruosidad. Y eso depende solamente... Lo están viendo ustedes acá, a la par mía, sigue pegado en la pared de mi oficina lo que significa el Poder Ejecutivo provincial. Y eso depende pura y exclusivamente del gobernador. Tener 16 ministros, tener cientos y cientos de directores y de secretarios y de índices políticos, es una verdadera locura. Y es ahí en donde la provincia puede hacer esfuerzos significativos para poder cumplir con lo que firmó el gobernador el 9 de julio en Tucumán. Él ha firmado un pacto que no lo está cumpliendo. Es lo que le ha dicho el presidente de la Nación el domingo por la noche a los gobernadores. Bueno, no observamos que eso suceda. Nosotros tenemos una ley presentada que no la quiere tratar el peronismo. Es la ley de reordenamiento del Estado. Porque no solamente nos hemos quedado con la crítica, sino también hemos puesto sobre la mesa un proyecto que busca que se rediscuta la organicidad de los tres poderes del Estado provincial. Diputado, ustedes como oposición, los últimos años cada vez que se trata el presupuesto siempre hablan de tratamiento de expresión. Están en contra de eso. ¿Creen que este año se les va a dar otro tratamiento? Como por ejemplo, se les dio el RIGI, que fueron semanas y semanas de reuniones y tratamientos. Bueno, ojalá no sea un sueño que podamos tratarlo seriamente al presupuesto. Pero depende lamentablemente de la voluntad política que tenga el oficialismo. Si ellos quieren apenas ingrese el presupuesto a tratarlo, tienen los números para hacerlo y lo van a hacer. Ahora, si quieren que realmente haya un tratamiento serio, de bastante estudio y sobre todo generar consenso, bueno, se pueden tomar el tiempo que necesitemos para que eso suceda. Va a depender solamente de la voluntad que ellos tengan. Diputado, precisamente, le iba a consultar sobre las críticas vertidas por el ex vicegobernador y por los cargos que ha ostentado durante su larga carrera política. ¿Cree que lo hace desde el lado político? ¿Hay empatía sincera con los jubilados? ¿O como jubilado realmente no le alcanza para vivir? No, yo creo que lo hace desde la comodidad sin duda y desde una ceguera ideológica ante un gobierno nacional que él no comparte. Eso no tengo dudas. Acabo de dar dos ejemplos. No ha dicho nada, absolutamente nada, cuando Cristina Fernández Kirchner vetó el 82% móvil o con las actualizaciones o con la fórmula de actualización que tenían los jubilados hasta el año pasado que hizo que pierdan el 30% del poder adquisitivo. Y ese era el gobierno de Alberto Fernández, gobierno de su tinte ideológico, en el gobierno que él defendió. Entonces, viene desde ahí y lo tomó en ese sentido. ¿En algún momento fue aliado con la Unión Cívica Radical? Sí, aliado de la Unión Cívica Radical. Fue el vicegobernador dos veces del Frente Cívico y Social en la provincia de Catamarca. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.